Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. En el vídeo de hoy vamos a ver la integración entre Lanchain and Elasticsearch. Vamos a ver cómo podemos hacer actuar a la herramienta Elasticsearch como vector database y usarlo como un retribar en una aplicación RAC. Vamos a hacer una réplica de algo que ya hemos visto en vídeos anteriores, pero esta vez cambiamos la tecnología e introducimos Elasticsearch para aquellos que no lo conocéis. Vamos a utilizar también como es habitual el modelo de Gemini, Gemini Pro 1.5. Y bueno, pues vamos allá rápidamente con el tutorial. Bueno, para aquellos que no sabéis lo que es Elasticsearch o nunca habéis trabajado con ella, es una herramienta open source, aunque podéis encontrar distribuciones comerciales. Lo que es el software es gratuito, es open source, ha tenido un tiempo que no ha sido así, tenía una licencia de distribución, ha vuelto a ser ahora en agosto de nuevo open source y es una herramienta open source distribuida y con una interfaz RESTful que nos permite hacer búsquedas y es una, como se dice, una analytics engine, que nos sirve para, en principio, almacenar información y buscarla de una forma muy eficiente. Es una herramienta que está ya bastante madura en el mercado, lleva muchos años y lo que os decía también un poco antes es que ahora mismo la podéis encontrar en cualquiera de los proveedores de cloud y lo que normalmente te cobran los proveedores de cloud es por la infraestructura donde corre. Si no, puedes instalarla en tus propios servidores. Hoy vamos a ver cómo instalar el Docker container que te viene ya preparado para trabajar con el Search Engine y cómo lo podemos integrar, como os digo, con la Unchains y que actúe como un vector database y con los embeddings generados por los modelos de Google y que pueden ser cualquier otro, pueden ser comercial o no comercial, esto está libre, incluso los suyos propios, porque también han desarrollado modelos tanto para hacer búsquedas por similaridad como para hacer embeddings. y bueno, lo dicho, es una herramienta muy usada, muy extendida en el mercado, en la industria, digamos, y que bueno, que ahora han tenido unos acuerdos de colaboración con la Unchain y han integrado las herramientas y bueno, el resultado, cuando tienes dos herramientas que son buenas, pues el resultado normalmente es bueno. Bueno, hemos preparado un repositorio, como es habitual, perdón, un repositorio, un notebook como es habitual y en el cual pues os voy a hacer una pequeña demo de cómo hacer la integración y os pongo toda la información para que luego la podáis hacer en vuestro entorno local. En principio, como os decía, vamos a hacer la instalación en un Docker container. Bueno, aquí os paso toda la información, la tenéis ahí, que es lo que necesitáis. Os voy a pasar aquí en mi fichero de requerimientos, estoy utilizando el Docker para la máquina, el engine de Elastic, que ahora os enseñaré cómo instalarlo. Bueno, lo tenéis aquí y luego en la parte del cliente, pues tengo instalado todo lo mismo que con excepción de Launchain Elasticsearch, de la integración de la librería, que es lo mismo que hemos estado viendo estos días en otros vídeos que hemos hecho sobre, como se dice, integrarte o hablar con tus documentos y extraer información de PDFs o Excel o otras fuentes no estructuradas. Bien, para instalarlo, lo dicho, os paso luego los requerimientos en la misma carpeta que voy a dejar el output en el repositorio y para crear el Docker, simplemente, obviamente, tenéis que tener el Docker Desktop instalado en vuestra máquina, crear una red donde van a correr los componentes de Elastic y luego hacéis un pull a la última versión que tienen disponible que recorriendo en Docker y una vez que habéis hecho el pull del Docker, lo ejecutáis con un comando similar a este. Aquí estáis haciendo una sesión interactiva y le estáis asignando un gigabit de memoria. La red donde va a correr es la red con el nombre Elastic, que es la que habéis creado en el punto número 1. ¿De acuerdo? Una vez que tenéis eso corriendo, pues os aparecerá, como tengo yo aquí, una serie de logs y luego en el propio Docker Container, pues tenéis ahí vuestra engine que corre en el puerto 9200. Como veis aquí, bueno, aquí ya está haciendo pruebas antes de hacer esto de lo que he hecho con este tutorial. Y bueno, pues ya veis, el Docker es un ready to go. Puedes acceder al Docker y ver qué es lo que tiene instalado y qué es lo que está corriendo. Es una aplicación desarrollada en Java y bueno, lo he dicho, esto ahora mismo viene preparado para funcionar sin más. No os tenéis que preocupar demasiado. Si queréis usar la documentación que os voy a pasar, viene como se puede hacer la instalación también en un servidor o en tu máquina local o adicionalmente podéis usar, por ejemplo, si vais a Azure, pues tenéis aquí Elastic Close, Elastic Search y bueno, esto también es bastante sencillo de instalar, simplemente tienes que crear un servicio y luego accederá a él con, si tiene, o sea, y es PayA2Go, como se llama. Lo tienes, lo tienes, esto mismo que tienes, que veis aquí en Azure, lo tenéis en Google y en Amazon. En los dos, en todos los, no sé si estará también en Alibaba, no suelo trabajar con esa red, pero vamos, en principio, en principio, lo dicho, podéis hacer el servicio que, como os digo, es muy sencillo crear, simplemente le dais a crear aquí, en Azure, es muy similar en los otros proveedores y bueno, pues establecéis la región, etcétera, y bueno, pues podéis cambiar los planes de consumo. No es una tecnología excesivamente cara, obviamente también dependerá del uso lo que vayáis a meter ahí, ¿no? Esto es como todo, ¿no? Aquí hoy la vamos a usar como un vector store. Para esto también tenéis, a ver si lo digo, tecnologías gratuitas, como pueda ser el Face o Chroma u otras bases de datos, también Pinecon, que tiene una versión gratuita, limitada, pero gratuita. Y bueno, aquí podéis utilizar el vector store. Si no ponéis un volumen permanente, que se puede poner también en la configuración de este docker, para que luego almacene en un storage permanente lo que es de los índices que se crean en Elastic, que es donde almacenan la información, pues cada vez que arranquéis el docker se va a perder. Por eso, si vais a hacer algo permanente, lo recomendable es irse a una solución SAS en la nube, en cualquiera de las tres nubes, o irse a una instalación en local con un servidor que tenga un almacenamiento permanente. El docker lo utilizamos hoy día para hacer la prueba, para que veáis cómo se integra y ya está. Muy bien, como en otras ocasiones, vamos a trabajar con Gemini, Gemini Pro 1.5, y nos vamos a conectar con la integración LaunchChain Google Geni y con las clases ChatGoogle Generative AI and Google Generative AI Embedded. Como bien sabéis, o los que seguís el canal y habéis visto otros vídeos anteriores, utilizamos una service account creada que tiene derechos de contribución en el API del Vertex AI, a través del API de Vertex AI accedemos al modelo Gemini Pro. Para acceder a los embeddings, a los modelos de embeddings, lo hacemos a través también de Vertex y utilizamos, yo estoy utilizando aquí, aunque creo que es redundante, esto lo tengo que verificar, creo que es con solo las credenciales de Vertex, con la service accounts vale, pero bueno, de momento esto es copy-paste de los vídeos anteriores, a veces no me da tiempo a mirar todos los detalles, pero en principio creo que sin la key del Gemini o del Google AI Studio, lo que antes era el Gemini AI Studio, pues te funcionaría también. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado tenemos la cuenta, hacemos una inicialización en Vertex AI y aquí estamos simplemente poniendo en el entorno la clave del Gemini Studio, o de lo que hoy día se llama Google AI Studio. Creamos el objeto de embeddings y aquí nos creamos una conexión a nuestro docker local. Le vamos a llamar al índice, el Unchain Index, los embeddings es nuestro objeto de embeddings y no hay usuario y password. Esta instalación que hemos hecho aquí, que hacemos siguiendo este procedimiento, perdonad, aquí, es sin autenticación. Normalmente esto tiene una autenticación, usuario, password o certificado. Lo más easy es crearte un usuario para que acceda a determinados índices en el ASCII. De momento, este si vais a usar el docker, no necesitáis esto. Se ponen porque si no, digamos, el objeto está diseñado para pedirlas, con lo cual puedes poner cualquier cosa que se va a conectar. Una vez, como veis aquí, en pocas palabras, en esto de aquí, esto es una conexión que viene por defecto y esta otra es la real que estamos utilizando. Como veis, nos conectamos al puerto 9200 y si no utilizamos el usuario, la password. Tómalas que hay por defecto en este caso, que tiene una por defecto para acceder, que son estas dos que veis ahí. Bien, lo que hacemos aquí es leer un PDF, que es uno con los que estoy trabajando, en el cual, pues tenemos información de una compañía y estos, digamos, aquí solo vamos a necesitar este de aquí, no necesitamos esta otra parte, solo necesitamos el load file. Abrimos con el PYPDF Loader, abrimos el fichero y esto nos retorna documentos Lanchains, uno por página. Un segundo, ¿dónde está la carga de los documentos? Un segundo, un segundo, que me he perdido un segundo. A ver, un segundito, ¿dónde he puesto el comando? Y disculpad, es que accidentalmente había borrado también anteriormente una línea que simplemente lo que hace es leer, utilizar la load file para generar las páginas. En este caso, vamos a, si hacemos aquí el PYS0, esta de la ejecución anterior, espero que esté ahí en memoria. Como veis, cada, una vez que ha leído el PYPDF Loader, el documento, pues te retorna el típico, la típica metadata, el documento Lanchain, y con su metadata, la metadata simplemente es, en este caso, el source y la página, está haciendo un split página a página y luego el contenido del documento. El documento, a ver si os lo abro, un segundito, esto, no va aquí, vamos a llevarlo un segundo de, el documento, en principio, a ver dónde tengo esto, data, para que lo veáis, lo habéis visto ya, pero bueno, en, no en este, si, si no, es el parser 2. A ver, que lo abro, es un documento que, como os digo, ya lo hemos trabajado en otros tutoriales, es simplemente un documento que tiene información relativa a una empresa, tal, y vamos a hacer queries, queries sobre él, utilizando la información, los embeddings que vamos a obtener de él. Una vez que hemos cargado el documento con el, con el PYPDF Loader, y luego lo convertiremos cada página en un embedding, y almacenaremos esos embeddings en el vector store, que en este caso va a ser elástic. Tenemos en total, creo que son ciento y pico páginas, ciento noventa y seis, y bueno, en este caso ahora ya lo que hacemos es simplemente, le vamos a crear un UID, o sea, un identificador por página, y lo que le pasamos al vector store, que acabamos de definir aquí arriba, le pasamos los documentos y le pasamos los, los ID's. Una vez que he añadido los documentos al, al vector store, aquí veréis que hay bastante actividad, en el, en los logs de, si los estáis monitorizando, veréis que hay bastante actividad, y te devuelve, esto te devuelve todos los ID's que ha creado dentro del, del vector store, los podéis, esto lo podéis asignar a una variable, y de esa manera, digamos que, guardarlos para referencia, o saber que ID's tiene, os ha creado el, el esto. Como os digo, si vais a hacer algo permanente, no utilizar el, podéis utilizar el docker, pero, como os digo, hay que crearle, hay que modificar el, el docker file, para crear, para que el, los índices se salven en, en la, en un permanent storage, y no desaparezcan cuando, el docker se, se termine, o lo, o lo apagueis. Aquí cogemos el, el, el vector store, y lo usamos como un retribar, aquí creamos nuestro LLM, como veis, el Gmini 1.5 Pro, y simplemente creamos un conversational retrieval chain, con land chain, y, ahí le pasamos el LLM, el Gmini, el retrieval, que es en este caso elastic, y return documents true, para que podamos, observar, que es lo que nos retorna, el LLM. Aquí empezamos a, a consultar en el documento, le vamos a preguntar, quien es, por ejemplo, en este caso, una serie de detalles, de la compañía, y bueno, vais a ver esto, si habéis seguido el canal, hay un par de vídeos, ya hechos sobre esto, con otros, con otras tecnologías, pero bueno, le vamos a preguntar, unos detalles, que aparecen aquí, y, como veis, si queréis, podemos inicializar, de nuevo esto, y podemos hacerle, la pregunta, aquí, estamos creando, un chat history, como veis, si podéis comprobarlo, a ver si borramos, esto de aquí, como veis, our construction limited, United Kingdom, company number, la fecha, se acompañan, o sea, el modelo, es bastante eficiente, en esta tarea, es bastante sencilla, para el modelo, entonces, aquí, en el result, vais a ver, que tenemos, una serie de keys, que van a ser, la pregunta, la respuesta, y los documentos, de acuerdo, y la chat history, que la estábamos, en principio, en esta, en esta, está la vacía, ahora, le vamos a añadir, tanto la query, como la respuesta, podréis añadirle, también, los source documents, aquí, en los source documents, si lo visualizáis, vais a ver, los documentos, que ha utilizado, de, de los que tienen, en el, en el vector store, para contestar, la respuesta, la respuesta, veis aquí, pues, hay una serie de documentos, en principio, tendrían que ser, cinco, porque son lo que hemos, puesto aquí, máximo cinco, podéis hacer un link, y saber, cuántos, documentos, ha usado, para, como contexto, para, retornarte la respuesta, cinco, obviamente, aquí, añadimos, la, la query, y la, y la respuesta, al chat history, le hacemos otro, otra pregunta, que en principio, quién es, los detalles, del, del, del management, esto está en otra página, no está en la misma, si no me equivoco, sí, pero bueno, es otro apartado, como veis aquí, es Caroline, bla, bla, y, y está manejado, y bueno, puede seguir, con otras cuestiones, past names of the company, esto ya está en otra página, a ver, past names, aquí lo tienes, en la página 2, por ejemplo, ahí tenéis, ad guard, 20, bla, bla, y le hacemos una última, que son los appointments, al board positions, y como veis, bueno, esto ya sabíais, que va a funcionar, lo único que hemos cambiado aquí, es la tecnología que soporta el vector store, en el caso anterior, estábamos utilizando files, aquí estamos utilizando el asticers, esto es uno de los usuarios, uno de los casos de usuario, podemos utilizar como modelos, todo lo que tengáis en Hugging Face, disponible, podéis utilizar OpenAI, Anthropic, podéis utilizar Gemini, como embedding, podéis utilizar incluso modelos, que tiene el propio elastic, y luego, como embeddings, también tienen modelos de embeddings, el propio elastic, los podéis usar también, en esta tarea, yo por simplicidad, he utilizado lo que es, para no tener que variar demasiado, en esto, pero, lo dicho, si os vais aquí, al propio, a la propia integración, o a este documento, donde está, si no estáis, está generativa, bueno, aquí tenéis, esto lo voy a pasar también, son todos los labs, en uno de estos, creo que venía, de Power, venía como, bueno, en todos estos, que veis aquí, que están creados por el astic, van a estar utilizando sus modelos, el ELAN, es uno de los modelos, que tienen ellos, y bueno, veréis que, tienen bastante trabajo hecho, y se integran, pues bueno, pues con, aquí veis con la matriz, hemos utilizado esto, tienen otros con OpenAI, si no me equivoco, en la misma página, bueno, con comercial, no comercial, y luego, con los embeddings, lo mismo, y podéis usar los suyos propios, que también los tienen, con, bueno, el resultado que dan, es, lo mismo de bueno, que podáis usar, en esto, si estáis, como os digo, si estáis en, en un entorno SARS, hay que crear, unos, no nodos especiales, sino que, hay que activarles, estas capacidades, a los, a los, a los nodos, donde corre elástic, pero bueno, aparte de eso, el resto, es bastante, bastante estándar, y poco más, se puede decir, con esto, es, es, bueno, es una introducción, veremos alguna cosa más, porque, bueno, yo este, esta herramienta, la utilizo bastante, no la estamos utilizando, de momento, como vector store, aunque los planes, son de, de hacerlo, porque nos reduce, la complejidad, tan simple como eso, o sea, si tenemos, una herramienta, ya corriendo, con nodos, que, con, con todo tipo, de redundancia, y todo este tipo, de cosas, en, los tenemos, en azul, pues, en principio, por qué no utilizar, el vector store, si al final, como se dice, tampoco, es, es un, es almacenamiento, que, este almacenamiento, se paga, en forma de, block storage, si no lo utilizas ahí, pues, al final, si tienes que hacer algo permanente, y aunque lo hagas con face, también tienes que darle, un, o face, o croma, o cualquier otro, pues, también tienes que darle, un almacenamiento permanente, para que persista, el esto, o sea, que, a fin de cuentas, no hay, no hay gran diferencia, y en todo caso, pues, se reduce, la complejidad, de, la complejidad, de todo, de todo el sistema, ¿no?, quitando una tecnología, y reusando las capacidades, que ya las tiene, el esto, o sea, esto es solo, un contenedor, donde, donde vamos a guardar, los propios embeddings, que ya estamos usando, con otra tecnología, muy bien, eso es todo, espero que os haya, interesado, gustado, y esas cosas, y, y bueno, pues, ahora subiré, el tema, al repositorio, para que podáis, descargarlo, y revisarlo, en vuestro entorno local, y hacer todo, tipo de pruebas, y lo dicho, bueno, si, si os ha interesado, gustado, espero que así haya sido, pues ya sabéis, darle un like, suscribiros al canal, si no estáis ya suscritos, y todo ese tipo de cosas, y, hacer comentarios, y compartir con colegas y amigos, para ayudarme a crecer en YouTube, venga, un saludo, hasta pronto, con colegas y amigos, Gracias por ver el video.